Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo top. Antes de comenzar, les quería decir que las letras que salen acá o los subtítulos, ustedes lo pueden desactivar si desean, haciéndole clic a la pantalla. Salen dos letras, C, C, le hacen clic y se desactivan. También sale configuración, subtítulos, desactivar subtítulos y listo. Se los comento porque varias personas me preguntan sobre las letras, así que ya saben cómo hacerlo. Ahora, siguiendo con nuestro lindo tutorial, vamos a hacer este top. Yo les había compartido un short. Les voy a dejar en la descripción del video el enlace al tutorial del short. Entonces, me estuvieron pidiendo mucho que les haga un top que sea juego con el short o conjunto del short. Así que ya lo tenemos listo. Este lo he realizado en una talla S. Este top lo empezamos a tejer de la parte de abajo. Va creciendo hasta llegar acá, a la parte de nuestro cuello. Como es en una talla S, ya no necesité aumentarle de los lados, pero en el caso de que ustedes tengan el busto un poco más grande y desean cubrir más esta parte de acá, en el video les voy a enseñar cómo agrandar solamente de los lados. Así que, eso es la explicación. Espero que les guste el tutorial. Es muy rápido y fácil de realizar. Me gasté aproximadamente menos de 100 gramos, unos 80 gramos aproximadamente. Así que, espero que les guste. Comencemos con nuestro tutorial. Miren, vamos a comenzar. Les voy a hacer una muestra para que ustedes vean cómo van a ir avanzando el punto. Entonces, para comenzar a hacer nuestro top, empezamos con un anillo mágico, que lo hacemos de esta manera. La hebra más pequeña va para este lado. Cruzamos así en nuestro dedo. Ingresamos acá adentro. jalamos la hebra y necesitamos hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Estas 3 primeras van a contar como un punto alto y la otra cadena cuenta como la cadena de separación. Entonces, subimos con 4 cadenas y acá dentro del anillo mágico ahora vamos a tejer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y volvemos a tejer acá adentro 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, y 3 puntos altos. Ahora hacemos 1 cadena y tejemos 1 punto alto. Y acá vamos a jalar esta hebra más pequeña para cerrar el anillo mágico y miren, así hemos comenzado, ¿ven? Acá hemos terminado igual con la cadena y el punto alto que simula esta parte donde hemos comenzado con las 4 cadenas que vendrían a ser 3 cadenas. 3 cadenas 1 punto alto y 1 cadena de separación al igual que acá. Y esto de acá que se forma como un triángulo es el aumento que siempre vamos a hacer en las esquinas. Ya, entonces, de esta manera vamos a comenzar haciendo las 4 cadenas 3 puntos altos, después 3 cadenas, 3 puntos altos, 1 cadena y 1 punto alto y cerramos el anillo mágico. Ahora para seguir vamos a subir con 4 puntos altos siempre. 1, 2, 3, 4. Ya saben que 3 cadenas cuentan como un punto alto más la cadena de separación, por eso siempre vamos a subir con 4 cadenas. Ahora, en este primer agujero vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora nos pasamos a este agujero de acá y vamos a hacer el aumento. En esta esquina siempre vamos a hacer el aumento. Vamos a hacer 1, 2, 3 puntos altos, 3 cadenas y en el mismo agujero 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3. Nos pasamos a este agujero de acá y vamos a tejer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3 puntos altos, 1 cadena y en ese mismo agujero otro punto alto. y ahora esto es lo que vamos a repetir en todas las vueltas y este triángulo es como un triángulo va a ir creciendo. O sea, siempre vamos a subir con 4 cadenas en el agujero. El primer agujero que se nos presente vamos a hacer 3 puntos altos. En el agujero de la esquina hacemos 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos y nos pasamos a este último agujero haciendo 3 puntos altos, 1 cadena y 1 punto alto. Ya, eso es lo que vamos a repetir en todas las vueltas. Se los voy a volver a hacer para que les quede claro. Entonces, siempre subimos con 4 cadenas 1, 2, 3, 4, volteamos en este primer agujero hacemos 3 puntos altos 1, 2, 3 puntos altos nos pasamos a el siguiente agujero porque miren, cada vuelta va a ir aumentando estos agujeros que van a los costados pero siempre acá en la esquina vamos a hacer los 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos y en estos agujeros solamente van 3 puntos altos. Ya, cuando comenzamos si siempre comenzamos con las 4 cadenas 3 puntos altos en el primer agujero ahora nos toca el siguiente agujero hacemos 3 puntos altos 1, 2, 3, nos toca acá en la esquina arriba acá si hacemos el aumento de 1, 2, 3 puntos altos 3 cadenas 1, 2, 3 y en ese mismo agujero 3 puntos altos 3 puntos altos ahí va 1, 2, y 3, ven, esa es la esquina de arriba. Acá en el siguiente agujero hacemos 3 puntos altos 1, 2, 3, y en este último agujero hacemos también 3 puntos altos 1, 1, 2, 1, 3, 1 cadena y en ese mismo 1 punto alto ven, de esa manera va creciendo vamos a hacer una vuelta más igual ya siempre subimos con 4 cadenas y en el mismo agujero 3 puntos altos y en estos agujeros de los costados siempre van a seguir 3 puntos altos en la esquina que es acá arriba va a ser el aumento de 3 puntos altos 3 cadenas y 3 puntos altos acá al costado los 3 puntos altos y siempre en el último agujero vamos a hacer 3 puntos altos cadena y 1 punto alto que es lo mismo que hacemos al comienzo ya vamos a hacer una vuelta más para que nos quede claro y de ahí les muestro cómo vamos a cambiar de color si es que ustedes lo quieren hacer igual de 2 o 3 colores o los colores que ustedes quieran ya entonces subimos con 4 cadenas 1, 2, 3, 4 volteamos en el primer agujero hacemos los 3 puntos altos 1 2 3 en el siguiente ven que acaban aumentando los agujeros de los costados mientras vamos creciendo en el siguiente también hacemos 3 puntos altos 1 2 3 puntos altos acá en el siguiente también 1 2 3 puntos altos acá en la esquina si hacemos el aumento de 3 puntos altos acaba 1 2 3 puntos altos 3 cadenas 1 2 3 y 3 puntos altos en el mismo agujero 1 2 y 3 ahora seguimos acá en los costados y en este agujero hacemos los 3 puntos altos 1 2 3 en el siguiente en el siguiente agujero igual 3 puntos altos 1 2 3 y aquí en el último agujero siempre vamos a hacer 3 puntos altos 1 2 3 1 cadena y 1 punto alto ya eso siempre lo vamos a hacer y ven de esta manera se va a ir formando así como un triángulo y cada vez que va creciendo van aumentando los agujeros de los lados y siempre acá hay que hacer el aumento y siempre acá comenzamos con las 4 cadenas para que quede ahí un agujero y acá siempre terminamos con una cadena y un punto alto ven en este último siempre van 3 puntos altos cadena punto alto al igual cuando comenzamos que van las 4 cadenas que simulan el punto alto más la cadena de separación y 3 puntos altos en ese mismo después solamente en cada agujero son los 3 puntos altos acá es el aumento y acá también en los lados son 3 puntos altos ven miren de esta manera vamos a tejer hasta tener el la altura que necesitamos ahora les voy a medir yo voy a avanzar el que yo me voy a hacer que es el de tamaño real pero antes de avanzar les quería mostrar si ustedes lo hacen de un solo color siguen avanzando pero si van a hacer cambio de color miren vamos a hacer con este lo que van a hacer es terminan ahí por ejemplo terminan hacen una cadena y vamos a cortar dejan una hebra un poco larga para que la podamos esconder ven entonces comenzaríamos por acá agarramos otra hebra dejando así un poco largo para poder esconderla hacemos acá nuestro nudo deslizado y una cadena y vamos a ingresar acá siempre para hacer el cambio de color aquí donde está el primer punto alto o las cadenas ahí ingresamos y seguimos con nuestra serie de hacer las cuatro cadenas y acá los cuatro puntos altos perdón los tres puntos altos ahí uno dos tres seguimos así tejiendo los tres puntos altos que nos tocan acá acaban dos tres así vamos a seguir tejiendo como nos toca tres y ven de esa manera siempre hacemos el cambio de color de esta manera y acá las hebras que nos quedan yo las escondo de la siguiente manera por ejemplo esta la vamos a ir pasando así miren adentro del tejido volvemos a regresar por acá volvemos a salir de nuevo acá así pasamos unas tres o cuatro veces cortamos esta hebra y así ya queda escondida igual hago con la azul paso varias veces ahí adentro del tejido y lo corto y así van a ir escondiendo las hebras cada vez que vayan tejiendo si desean lo van escondiendo mientras van cambiando de color o al final también pueden esconder sus hebras miren les quería mostrar yo ya avancé el mío entonces lo que les quería mostrar es qué altura he avanzado yo me estoy haciendo una talla s entonces desde acá hasta acá me mide casi 25 centímetros que para mí está bien porque acá ya me llega a la parte del huesito que tenemos en el cuello y termina justo abajo del busto igual acá tienen que ver que vamos a dar dos vueltas más para darle la terminación así que está bien si les queda un dedo arriba del busto porque con las dos vueltas que vamos a dar ya le va a tapar por completo ya ahora otra cosa ustedes van a avanzar el largo por ejemplo 25 centímetros que les va a cubrir o si desean le dan unas vueltas más y si ven que les falta de acá de los costados o sea si ven que ya está bien su largo porque lo pueden hacer en la talla que ustedes quieran avanzan hasta que ven que ya le cubre hasta el huesito que tenemos en el cuello y abajo del busto cuando ven que ya les cubre eso ya hasta ahí pueden avanzar ahora si ustedes tienen busto más grande la parte del busto lo que pueden hacer porque esta parte de acá a mí me cubre a mí me cubre estos lados el busto de los costados ya porque esto va a ir así obviamente entonces acá está el busto y me cubre acá la parte de los costados pero si ustedes ven y tienen el busto un poco más grande que no les cubre acá el costado les voy a enseñar cómo pueden avanzar y agrandar solamente la parte de los costados ya ese es en el caso de que no les cubra así así les queda perfecto así como a mí genial pero si no vamos a avanzar acá los costados solamente para que crezca de los costados y ya no crezca de largo ya y otra cosa aquí les quería mostrar los cambios de color acá he hecho uno dos tres cuatro filas de blanco tres filas de azul tres de blanco tres de azul tres de blanco y dos de azul para que se hagan una idea ustedes pueden hacerlo como más les guste ahora como vamos a agrandar en el caso de que deseen que les tape un poco más la parte de los costados del busto lo vamos a hacer así miren miren entonces ahora acá en los costados lo que vamos a hacer es porque ya no queremos seguir agrandando esto ni acá arriba solamente quiero agrandar los costados entonces lo que voy a hacer acá me tocaría subir con mis cuatro cadenas verdad entonces no vamos a subir solamente con dos una dos cadenas y en este primer agujero que siempre tejíamos no lo vamos a tejer vamos a pasar al siguiente y ahí vamos a empezar a hacer los tres puntos altos ahí va uno dos y tres entonces acá ya estamos reduciendo para que esto no siga creciendo de lado solamente al costado ya entonces así voy a seguir tejiendo acá mis tres puntos altos en cada agujero que se me presente así hasta llegar acá arriba y volvemos para mostrarles cómo vamos a hacer en la parte de acá arriba miren ya llegué acá hasta el último agujero tejí así mis tres puntos altos en cada agujero hasta el último y acá ya no voy a hacer nada porque no quiero aumentar acá no quiero que siga creciendo entonces acá solamente voy a hacer una dos cadenas también y en este punto alto de acá que es el que está antes del agujero voy a hacer un punto deslizado ven si hasta ahí de este lado ustedes ven que ya le cubre acá hacen una cadena y cortan y esconden la hebra y después tejen igual de este lado una vuelta más como hemos hecho acá pero si ustedes piensan que todavía les falta un dedo más para cubrir por eso pruébenselo cuando ya lo tengan listo pruébenselo a ver si le agrandan los lados o no lo mejor es probarse ya entonces lo que voy a hacer ahora es dar una vuelta más en el caso que necesiten dar una vuelta más igual hacemos dos cadenas volteamos en este primer agujero no vamos a hacer nada nos pasamos al siguiente perdón vamos a subir con cuatro tres cuatro porque acá queda más largo hay que pasarnos hasta este segundo agujero entonces si le van a dar una segunda vuelta suben con cuatro cadenas dejamos este agujero y nos pasamos al siguiente y vamos a hacer igual tres puntos altos en cada agujero que se nos presente así vamos a ir tejiendo así tres puntos altos en cada agujero miren ven y ahí se ve bien igual acá al costado así hasta llegar al final y les muestro cómo vamos a terminar miren acá ya llegué al final me queda solamente acá este agujero lo que voy a hacer acá es hacer una dos dos cadenas y aquí en este punto alto que está antes del agujero voy a hacer un punto deslizado una cadena y cortamos y escondemos la hebra y ahí miren ya creció dos dedos más en el caso de que les falte agrandar de los costados ya así lo pueden hacer pero como yo no necesito agrandar de los costados para mí quedó bien entonces lo voy a desatar para enseñarles ya las terminaciones esto que les enseñé solamente es en el caso de que necesitemos agrandar los costados ya en el caso de que no que se lo prueben y que les quede bien pues genial ya no le agrandan a los dos costados porque recuerden que al agrandar este lado también hacemos este lado entonces va cubriendo más de la parte de los costados del busto en el caso de que su busto sea más grande ya entonces aquí ya termino bueno en mi caso está bien así ahora lo que vamos a hacer yo terminé con el color azul ya ustedes con el color que terminen si es que está bien y no necesitan agrandar ni nada terminan hasta acá y si lo agrandan igual porque van a terminar para acá para este lado ahora vamos a hacer el borde de la parte de abajo miren yo todavía no he escondido mis hebras pero al final las voy a esconder ahora que voy a tejer voy a esconder un poco y después las termino de esconder acá en la parte de abajo vamos a tejer puntos altos miren vamos a subir acá con una dos tres cadenas y acá se nos van a presentar agujeros en cada agujero vamos a hacer acá un punto alto dos puntos altos nos pasamos al siguiente y también hacemos dos puntos altos uno dos puntos altos en el siguiente agujero también voy a hacer dos puntos altos voy a aprovechar en esconder mis hebras un poco ahí hago uno dos puntos altos me paso al siguiente agujero y también hago uno dos puntos altos en el siguiente igual voy a hacer uno dos puntos altos y así vamos a ir tejiendo en cada agujero que se nos presenta dos puntos altos todo hasta terminar acá y volvemos miren acá llegué a la parte del medio ahí en ese agujero del medio solamente hacemos un punto alto y nos seguimos seguimos tejiendo ahí en cada agujero los dos puntos altos hasta llegar al final miren ya llegué al final ahora vamos a subir con una cadena y vamos a cortar la hebra dejamos una hebra pequeña para poder esconderla no voy a seguir tejiendo por este lado porque me tocaría voltear este sería el revés entonces como yo quiero hacerle una fila más de esas ondas que son como unos abanicos que también le hicimos al short que es el conjunto que le hace juego a este top no quiero que me quede por el lado del revés así que cortamos mejor acá y empezamos acá de nuevo entonces lo que vamos a hacer es hacer nuestro nudo deslizado ingresamos acá y voy a hacer una cadena en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo después vamos a esconder esta hebra igual ahora hacemos una lazada para hacer puntos altos dejamos un punto en el siguiente vamos a hacer cinco puntos altos en el mismo punto ahí va uno dos tres cuatro y cinco dejamos un punto en el siguiente hacemos un punto bajo y ven ahí ya se formó el abanico así que ahora volvemos a hacer lo mismo dejamos un punto en el siguiente hacemos cinco puntos altos en el mismo punto ahí va uno dos tres cuatro cinco dejamos un punto en el siguiente hacemos un punto bajo de nuevo dejamos un punto en el siguiente hacemos cinco puntos altos juntos ahí va uno dos tres cuatro cinco dejamos un punto en el siguiente hacemos un punto bajo y ven de esa manera se van formando estos lindos abanicos y lo que vamos a hacer es repetir esto siempre dejamos un punto cinco puntos altos dejamos un punto un punto bajo y así hasta terminar y llegar acá miren acá ya estoy terminando y me quedan dos puntos a ver si dejamos un punto y lo tendría que hacer acá el punto bajo pero ya no me va a alcanzar para hacer otro abanico así que no hay problema si a ustedes les queda solamente justo les da para terminar genial y si les queda un punto más como a mí se pasan hasta el último punto y hacen el punto bajo la cadena y miren así nos quedaría bien igual ahora voy a cortar esta hebra la vamos a esconder y miren qué bonito qué bonito queda el borde ahora vamos a hacer las tiras que van acá en la parte de arriba y en la parte de los costados miren cuando ya terminaron de hacer el borde esconden las hebras y ahora les vamos a hacer las tiras para hacer la tira de acá arriba yo solamente la he hecho con cadenas al igual que le hicimos en el short si ustedes desean pueden hacer el cordón como a ustedes más les guste si quieren sacan de acá cadenas hasta el largo que quieran y se regresan haciendo puntos bajos o lo hacen de esta manera que les voy a enseñar acá lo que yo he hecho es sacar hilo que me mida 7 metros y los he juntado así por la mitad acá les voy a enseñar acá la mitad y con un crochet de un número más grande del que hemos tejido este es de 4.5 con uno más grande empecé a hacer cadenas con esos 7 metros doblados a la mitad empecé a hacer cadenas así hasta tener el largo de estas cadenas que me miden igual ustedes midanselo para que vean que largo quieren su cordón del cuello ya igual les voy a dar la medida acá del mío me mide 80 centímetros 80 centímetros este cordón ya y lo único que yo hago acá es pasarlo así y lo dejo así cuando me lo pongo le pongo el cordón y cuando ya lo quiero lavar o algo se lo saco y lo guardo y de ahí se lo vuelvo a poner y listo pero si ustedes ya quieren que quede acá como les digo acá sacan cadenas y regresan con puntos bajos y de acá también igual ya es a gusto de cada uno a mí me gusta así entonces solamente lo dejo así y para la parte de acá de los costados he agarrado más o menos unos dos metros y lo que vamos a hacer acá al costado igual corte hilo pero de dos metros lo doble a la mitad así después de que ya hayan escondido sus hebras y todo lo que hago aquí es ingresar acá al último punto del costado ingreso acá mi hebra así como está doble ven y empecé a hacer cadenas cadenas así hasta que se termine mis dos metros de hilo que he doblado a la mitad ven así voy a ir haciendo cadenas hasta terminar miren acá ya estoy terminando jalo y ahí quedó un nudo solamente corto un poco más pequeño acá y así me quedaría el cordón igual midanselo si lo quieren más largo lo hacen más largo el mío mide que yo lo quiero pequeño pero si ustedes le quieran hacer lazo y todo depende de de su medida este me mide 20 centímetros ya y lo mismo hacemos del otro lado entonces así ya a mí solamente me falta esconder las hebras y aquí ya terminaríamos nuestro top y este sería el resultado de nuestro lindo top espero que les guste si es así no se olviden de dejar un like de dejar un comentario de que les pareció si todavía no están suscritos al canal los invito a suscribirse para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo espero que se encuentren muy bien nos vemos chau 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 chau